Yo sé que vas a ser un hombre trabajador, te pago mucho por trabajar, porque si te vas a ir haciendo hombre Y bueno pues amigos, aquí seguimos en la casa de Don Francisco pues Ahorita vamos a ir a mostrar las cosas que trajo, ¿verdad Roberto? En el carro de la LKTR Aquí estamos, dale a Don Francisco y sus cositas allí Bueno, como decimos va de que aquí está gastado, ah vamos a sacar el ticket Esperen Francisco, miren, 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 precio total Enfócale bien para que se le vea bien No, pero vamos a mostrar el total de un solo, miren El total fueron 34 dólares con 97 centavos, así que sobran 3 centavos Este es el gran vuelto que me dieron, ve, 3 centavos Vamos a lo que valen De los 35 dólares Este es lo que sobra Este me lo voy a agarrar yo, don Francisco Agárrenselo Tiene alcancía para esto Esto es lo que valgo yo, miren Ah, es lo que vale usted Véanme el precio aquí, espera Aquí está, ve, 2.95 2.25 ¿Alguien quiere comprarlo? Baja para que le haga todo el trabajo 5 centavos ya En subasta está Aquí estoy, vos Yo, ya viste cuánto vuelvo Para poder hacer todo lo que vos querás 2.25 vale No, no quiere valer ni una cora Yo sinceramente te lo dije Miren, de las cuatro sopas que habíamos agarrado Una lo dejaron Como ahí fueron haciendo el descuento Aquí están los huevos, mira Te enfoca bien todo ahí, papá No se duerma No, 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 no Agarra la cámara, Ronald No, no, no No, no, no No, no Niño, vos no sabes nada Pues sí, entonces, Roberto ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la lejía Lejía Papel higiénico Sopa instantánea Maruchán Café Consomé Continental Aceite Jabón para lavar la ropa Jabón para lavar trastes Fósforos Alcohol 90 para Don Francisco Sopa Maggi Dos bolsas de azúcar de 5 libras Tenemos también lo que son aquí ¿Cómo se llaman? Este, sardinas Ajá Queso duro blandito Arroz Cinco estrellas Aquí está el pollo rojo Tenemos un cepillo y una pasta Dos coras de sal Y tenemos pollo rojo por aquí Bueno, los frijolitos Este Los huevitos La lejía Ya, bueno pues Entonces La niña ahí que le dé Gracias ahí al buen samaritano Gracias don suscriptor Que nos regaló eso Bueno Ahí estaba don Francisco Muchísimas gracias ahí al buen samaritano Pues que Tuvo el agrado De poder este Ayudarle a don Francisco Para sus víveres Que el señor me lo bendiga Me lo guarden grandemente Pues Él siempre está ahí Apoyándolos con todo ¿Verdad don Francisco? Así es Pues yo le doy la gracia Al amigo Suscriptor El buen samaritano Ajá Gracias amigo Yo le doy la gracia Porque usted sabe De que Todo, todo, todo Depende de Dios Dios le ha dado Ese gran El gran corazón A usted Para que usted Los siga ayudando A nosotros Bueno pues Aquel día Fue un compañero De nosotros El que tuvo la ayuda Que fue Alexandro Y la tengo yo Posiblemente Después sean ustedes Va Porque él así Los lleva Despacio Despacio Porque tiene razón Él tiene familia Y los gastos Allá donde ellos viven Supuestamente Son grandes Son grandes Sí exactamente Lo que le quiero decir Yo a él Es que Le doy gracias Porque Es una gran ayuda amigo Aunque ustedes vean Pueden decir Es poco No Es una gran ayuda Para nosotros Es una gran ayuda Aunque compramos Un poquito de todo Un poquito de todo Porque si ustedes ven Arroz Cuatro libras Queso Estos son dólares 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 de queso Dos sardinas Aunque sea poquito Pero Lo bueno es Traerte todo un poco Así es ¿Verdad don Robert? Sí Ahí está todo bien Aquí estamos contentos Con don Francisco Porque tiene gran ayuda Exactamente Así es ¿Verdad don Alex? Saluditos allí Que le ayudó A mí también El buen samaritano Y allí Que Dios me lo bendiga Siempre Así es Y lo sigue haciendo Lo sigue haciendo Los amigos Pues ellos ven El esfuerzo Que nosotros tomamos Porque hacemos Un gran esfuerzo En andar haciendo esto Alguienes dicen No Dicen Ese trabajo Aquí Ese trabajo Ese trabajo Va mentalmente Y va Prácticamente En esta cosa De que hay que ir Hasta el puesto Y como nosotros No tenemos transporte La bicicleta No sé Tiene razón La disputa Sí A este joven Miren el precio Roberto Aquí está el precio Roberto Esto vale Esto vale Si quieren mandarle Allí a comprar Ahí está Ahí lo tenemos En subasta Vale de 2.25 Para abajo Traiga el papelito Ya me lo botaron No me quiero ver Es que allí No se mira tanto Miren 10 centavos Ya se me cayó 2.25 Cuesta 3 centavos 4 centavos Doy ¿Quién da 5? Ya hay un dólar Por él ya No vale Ni lo top 25 Que se puso Del precio No vale Los 6 No vale Aquí está La facturita Miren Aquí está El total Cuánto se gastó Miren Ya lo dieron Ya lo dieron 34 Ya lo dimos 34.97 Ahí está Ahí está Para que miren Ahí el buen samaritano Vaya ve Ahí le vamos a agarrar Los 3 centavos Para comprar Roberto Por 3 centavos Lo voy a agarrar ¿Quién que no somos nosotros? La que está en ventanilla La que está en ventanilla En ventanilla Ajá En ventanilla Bueno don Francisco Ya tiene preparada el agua Ya para No lo voy a invitar a una maruchan De veras pues No lo voy a invitar a una maruchan No alcanza para una maruchan No 2 o 3 Miren como está la cosa de caro Que habíamos agarrado 4 sopas Y de 4 dejaron una No pero es una broma 2 Ah una Y la otra Ah si Una dejaron 3 Quitaron Qitaron 3 De café De este café Habíamos agarrado 2 Dejaron 1 Ajá El jabón espumoso Le llevo A dólar No me deja ver A ver cuánto vale Ya ni me acuerdo 3 foras No Ah 3 foras Como 2 dólares Como 2 dólares Está caro No está caro No está caro No oiga Yo le estaba diciendo esto Yo no sé ustedes Roberto Si se echaron La cosa allí De los precios Que como que Ahí está más caro Que acá el día Que compró Sí porque estos jabones Entonces no vale eso Como doctor No tiene que valer Tiene que valer más Ah tiene que valer más Más poquito Más poquito Porque a 2 coras Creo que lo dan No pero lo bueno Que trae Lo más esencial De las casas Que es esto Miren Pues si Fuimos buscando Café y el pollo rojo Y el pollo rojo Y ya esto Miren Ahora Este alcohol No vayan a pensar mal Muchachos Porque este alcohol Es para echarse uno En las manos Para desinfestarse Por lo que vivimos De la pandemia Por eso No porque de allá Serialmente Yo no Alcohol 90 Alcohol 90 Pero está caro Este alcohol 90 Bueno mi gente Entonces Aquí está ya Lo de don Francisco Si quiere le ayudamos A ordenar O si quiere No ¿Usted prefiere? Aquí creo que La niña va a adentrar Todo esto Ajá Ella lo va a adentrar Porque prácticamente Como mi compañera de vida No se encuentra Acá junto Con nosotros Acá Porque ella Ahorita anda Por la clínica ¿Verdad? Anda por la clínica Anda ahí En asuntos de salud Ajá Eitan Alejandra ¿Verdad por mamá Conocida de la muela? Yo creo que Lo voy a arrancar Lo voy a arrancar La muela Sí ¿Quién? Mamá de él Le está molestando Ajá Allá pues Bueno si va a las clínicas Cortan muelas Dijo que En los pocitos Cortan Don Francisco Para acá Que no se le miran Los ojos No se ven No ¿Cómo los hacemos? ¿Qué? Cháquenlos A la guerra Ahí están A la guerra Don Francisco Ay De veras juguemos A los huevazos No, Don Francisco Mire Cuando lo fría Los huevos Solo partan Las puntitas Y los hacemos Con virutas Si ustedes pueden jugar A esto Solo que le puede tocar Quítate el otro Allá Don Francisco Tomo uno Tomo uno Ya no que tuviera valor Tengo valor ¿Sabes cuántos huevos Me pongo? Ajo lejos Dice Que comió eso ¿Me comí? Sí Me comió eso 11 huevos Crudos Me he comido Un reto 11 huevos No tiene valor De pegarse otro ¿Otro qué? Otro huevo No, ya no Digan que a los 12 Es malo ya 11 huevos Y otro se comió Cristian Se comió 15 huevos Se los trago ¿Con no? ¿Esan a Cristian? Ah, sí El de arriba Ajá Vaya, como puede enfocar Aquí Alexandra Están todos los carros En que nosotros andamos Ella está bien bonita Acá ahora están los pintores Este es el de Rona Don Francisco La media La gris No, esa Esa chetada No es de ninguno De nosotros No es de esa No, de enfrente Es privada Es privada Es de otras personas Es de nosotros Las que están allá Solo que anda un motor Nada más Nuevito Recién sacado Ajá, está bueno Una Jailo Sí, pues Perdón Francisco ¿Cómo está usted? ¿Está contento o feliz? No, es que nosotros Tenemos que estar contentos Y felices Todo el tiempo Oh, sí Ahora Ahora cuando alguien Está mal de salud Yo le entiendo Que no puede estar Este Feliz Ni contento Por lo que vive Ajá Pero miren Pero miren Aquí tenemos Lo que fuimos a traer Sí Tiene razón Así que yo Sí, ya en bolsa Ya como que Estamos viendo Un poquito Sí Unos van Unos van con el alcohol Otros con la sardina Y así sucesivamente Yo con frijolitos Ajá Está bueno muchachos Solo que después Les vamos a pasar Una revista Antes de que se salga No, si quieres Ahorita Regítreme Yo no llevo nada Quiero ver Quiero ver Quiero ver Vamos a ver Que es lo que lleva Rony No, espera Espera Vamos a ver Que es lo que lleva No, no llevo nada No, no llevo nada Pero No, no Miren Miren La droga Ya lleva Los ojos Rony No, no llevo nada Solo los ojos Los llevo Si no Pues la verdad Es que muy contento Pues que ya Don Francisco Sí Viene ya pues Para Ya tenemos Bueno pues Y lo veremos Ahí regresamos Hasta la próxima Hasta la próxima Saludos Muchas gracias amigos Y bendiciones Nos vemos Nos vemos Chau